Y de esperanza, aleanza Señor, hoy queremos en ti empezar Y en nunca te verirás Es la respuesta de tu razón Y a su amor, tú, 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 tú La vida en tu fe, en tu canción Que sólo en ti se puede vivir Un aleanza de los dos, un aleanza de amor Un aleanza de fe y de esperanza Un aleanza Señor, hoy queremos en ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!